Hola gente, hola hola Tenemos una urgencia En este momento la casa se quedó por luz hace 5 horas Yo no sé si este video va a salir o no Pero para no rendirme tengo 15% de batería Ojalá este video se suba si no se sube Creo que hemos perdido el reto Espero que este video se suba Espero que la vuelva a evaluar Y cuídense gente, lo quiero mucho Ojalá quiera la jugada porque si no 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 sé que puede pasar el reto El reto puede terminar hoy Si este video se sube Tenemos algo si no no